Este mono es un pariente del Lenur y se encuentra exclusivamente en Madagascar, donde vive entre los árboles, además este mono tiene unas herramientas naturales especiales como son, un oído especializado que le permite escuchar las larvas dentro de los árboles, un olfato que le permite encontrarlos, una dentadura que le permite abrir y romper la corteza de los árboles, un dedo largo y delgado con una uña afilada con lo que los extrae. Tiene su cuerpo adaptado para poder consumir hormigas, garras grandes que le permiten escarbar los hormigueros, un hocico largo que le permite meterlo en los hormigueros una lengua larga, redonda y pegajosa, requiere una cantidad muy elevada de hormigas y termitas, lo que le permite tener dimensiones elevadas de alrededor de 140 de largo y le permite tener una fuerza muy elevada. El camaleón es un reptil que se alimenta exclusivamente de insectos, la variedad de insectos que consume es muy elevada, abarcando a casi cualquier insecto en su hábitat natural y en cautiverio se alimenta de grillos y moscas. Las lagartijas tienen la habilidad de consumir insectos, en algunas ocasiones llegan a comer gazapos de ratón, cuando se llegan a topar con un nido, pero en general su alimentación es exclusivamente insectívoro. Tienen lengua pegajosa y se puede estirar. Sus movimientos son rápidos y pueden esperar durante mucho tiempo a que su presa llegue a su alcance. Las arañas en su mayoría son animales insectívoros, solo algunas tarántulas son capaces de consumir pequeños roedores y hay algunas arañas que son capaces de peces diminutos. Los escorpiones son otro tipo de arácnidos, su alimentación es básicamente insectívora, pero llegan a comer en forma esporádica pequeños roedores, arañas y otros escorpiones. Hay una serie de roedores que son básicamente insectívoros, son denominados micromamíferos y son pequeñas musarañas que tienen un veneno en su saliva, el cual aturde a los insectos y escarabajos para poder consumirlos.